Esperé tras una esquina del cementerio porque ella no tardaría en aparecer tras comprobar cómo su víctima era enterrada. Nadie reparó la asesina que me arrebató a la persona más querida, pero yo sabía de sus malas artes. Cuando pasó por mi lado, tomé el mágico cuchillo de plata robado en un anticuario y lo clavé en su corazón. Cayó al suelo convertida en una putrefacta osamenta. Así acabé con la dama de la guadaña, y el mundo, oh desgracia, quedó tan superpoblado que el hambre cundió. Y, al no fallecer nadie, la vida se convirtió en una tortura infinita. Dictador.